Mi amado Señor y querido Padre Celestial, hoy nos acercamos a Ti con corazones llenos de gratitud y reverencia, buscando Tu guía y Tu protección sobre nuestros amados hijos. Inspirados por las poderosas palabras de los Salmos 23 y 91, queremos elevar esta oración a Ti, confiando en Tu amor incondicional y en Tu infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que así como el pastor cuida a sus ovejas y el refugio protege en la tormenta, Tú cuides y protejas a nuestros hijos todos los días de sus vidas. Señor nuestro Dios, te entrego a mis amados hijos para que guíes y dirijas sus vidas y puedan tener un destino brillante y santo de Tu mano, porque sé que sólo Tú puedes salvarlos. Sólo Tú puedes librarlos de todo mal, sólo Tú puedes guardarlos bajo Tu manto para protegerlos de todo mal y peligro. Te ruego que los guardes fuertes y firmes en la tentación y en toda la locura que serán sus vidas. Camina con ellos, sostén sus manos, ilumina su camino. Cuéntale sabiduría para tomar las mejores decisiones, que tengan lucidez en los momentos más desafiantes de su vida. Así podrán seguir Tus senderos sin arrepentimientos, siempre bajo Tu santa luz, bajo Tu protección divina, elevándolos por encima de todo lo que no es eterno. Así tendrán un corazón alegre y dispuesto, una vida sencilla y santa, con valores y responsabilidades, metas y sueños, una fe inquebrantable, júbilo ante Tu presencia, con Tu Espíritu Santo fortaleciendo sus vidas, especialmente en tiempos de oscuridad y tristeza, sabiendo que Tú eres su fortaleza, que Tú eres su Salvador. Sólo Tú eres el indicado para proteger a mis hijos en todo momento, porque eres santo. Sólo Tú, Señor, puedes abrir los cielos e iluminar con Tu luz los pasos de mis hijos. Como miembro de la iglesia y miembro director de mi familia, sé que sólo a Ti puedo encargar la protección de mis hijos, porque sólo en Ti confío, para que los mantengas a salvo, porque con Tu poder y magnificencia puedes liberarlos de cualquier peligro, como si yo estuviese con ellos. Porque eres Padre, Tú resucitaste a Tu Hijo Jesús, y los subiste a los cielos a Tu lado. Por eso tengo fe en que mis hijos estarán a salvo en Tu presencia, que nunca me fallarás, que siempre los tendrás a Tu diestra, y cuando sea el momento, los llevarás a los cielos contigo, para que estén a Tu lado. Como si estuvieran conmigo, porque al estar contigo, estaré confiado cuando salgan de casa, y cuando tengan su propio hogar, porque Tú estás en todas partes, eres omnipotente, eres Salvador. Las vidas de mis hijos están entrelazadas contigo, porque así lo declaré desde que nacieron, desde que fueron concebidos los entregué a Ti. Te entregué sus cuerpos, sus espíritus y sus almas, pero sobre todo, Señor mío, te pido que protejas sus corazones. No dejes que ningún espíritu maligno, ni ninguna fuerza oscura, penetre en sus corazones, haciéndolos duros e insensibles. Haz que sus corazones sean puros y fuertes, que resistan toda tentación presente en sus caminos. Nuestra Santa Familia siempre está reunida en Tu presencia, queremos que Tu Espíritu permanezca siempre con nosotros. Permite que nunca perdamos nuestra firmeza en la fe, la confianza en Tu Espíritu y la fuerza en la oración. Ayúdanos en tiempos difíciles, en tiempos de dolor y de angustia, guárdanos con la protección de Tu mano, siembra nuestros pies en Tu camino, envuelve nuestro hogar con Tu luz, aunque haya oscuridad en el mundo. Que nuestra casa sea ejemplo a seguir, ejemplo de Tus enseñanzas, de Tu guía en la tierra, del poder de Tu Espíritu que puede renovar y construir, que nos llena de alegría, que nos regocija y que nos sostiene en todo momento. Porque somos Tus hijos, somos Tu pueblo. Sabemos que nuestra fuerza humana es nada en comparación con Tu poder. Por eso sé que mis hijos sólo necesitan Tu protección para estar seguros, para estar contentos, para ser santos. Amado Dios, bendice a mis hijos en su camino, bendícelos en su peregrinaje, para que sean libres, que no tengan ninguna atadura en su espíritu ni en su corazón, que te alaben siempre, que sean agradecidos contigo y con sus padres, que se esfuercen para darles lo mejor y llevarlos por el camino de la fe en Cristo. Desde su nacimiento, hemos criado a nuestros hijos con plena fe de que crecerán para ser personas de bien, pero sobre todo para que sean personas santas, con esperanza, con un corazón bondadoso pero firme ante la tentación, con valores inquebrantables, con fortaleza para alabarte siempre. Te doy gracias porque en nuestra familia podemos levantar la mirada hacia Ti. Sabemos que todo es efímero menos tu espíritu, todo es pasajero menos tu mano poderosa que pone todo en su lugar. Sin importar lo que pase, eres nuestro Padre. Tú nos enviaste a tu Hijo, el Salvador, y tu promesa sigue intacta. Por eso mis hijos, hijos tuyos, te los entrego, Señor. Haz con ellos tu voluntad, que tu espíritu se mueva en ellos. Protégelos, Señor, son lo más sagrado que tengo, son mi tesoro. Por eso sé que contigo estarán a salvo no sólo físicamente, sino también de mente y espíritu. Vuelve sus corazones hacia Ti, que no se pierdan en la oscuridad y que no busquen otro alivio que no sea el Tuyo, porque lo demás es falso y sólo tú eres verdadero. Quiero que te adoren, que te busquen en tiempos de desesperación y que te glorifiquen en tiempos de gloria, porque tu poder, Señor, está en toda la tierra. Te doy gracias por todo el amor que siempre has mostrado hacia mi familia, especialmente hacia mis hijos, porque les has mostrado que en tiempos difíciles tú estás ahí, transformando sus debilidades en fortalezas. Te agradezco profundamente que los cuides en vida y sé que seguramente lo harás cuando vayan a la vida eterna, porque estarán a tu lado por siempre. Así les brindarás tu amor eterno, porque tú los llamarás y guiarás a una vida plena, llena de tu amor y misericordia, siempre en tu presencia, siempre delante de tus ojos y dentro de nuestros corazones. Para que nuestra familia nunca se separe, que siempre nos mantengamos unidos con tu espíritu guiándonos en todo momento. Quiero que entres en los corazones de mis hijos y los despiertes con tu amor, que reciban todo lo que tienes para darles, para que vivan todo lo que tienes en resguardo para ellos y reconozcan tu voluntad en ellos. Escúchalos cuando te llamen, resguárdalos del frío que pueda haber en sus corazones, protégelos con tu palabra, porque tu palabra es su auxilio. Eso ayuda en todo momento y será el alivio que sus corazones necesitan cuando se sientan abatidos por los golpes de la vida. Pasa tu mano por sus cabezas cuando yo no puedo hacerlo, así sentirán el consuelo de tu amor, que es un amor infinito, como el que yo siento por mis hijos. Haz que tus ojos se vuelvan hacia tu presencia, que te alaben y te honren, escuchen tu palabra que da vida, que sus ojos vean todo lo que haces por ellos para que no tengan duda de que tú eres su padre, de que tú eres su salvador y de que tu luz será la que ilumine su camino cuando caminen entre las sombras, que los protegerás con tu manto del calor y el frío y que tu misericordia limpiará todos sus pecados, brillando la luz perpetua sobre ellos y que esperen con anhelo y alegría los días que vengan para tu gloria. Tú bien sabes, Señor, que mis hijos son todo lo que tengo, daría mi vida por ellos y que mi familia gira en torno a ellos. Cuando no están en casa, me angustio, me preocupo por ellos, deseo que vuelvan a salvo. Por eso te los confío, porque sé que contigo no debo temer, contigo tendrán protección en todo su camino hasta que vuelvan a casa. Por eso nunca me preocupo, tengo infinita confianza en tu poder, tu poder de protección y salvación, que hace que todos tus hijos estén a salvo bajo tu cobijo. Eres todopoderoso, mis hijos están seguros contigo y por eso te agradezco, me pongo de rodillas y te doy gracias por todas las veces que has protegido a mis hijos, por todas las veces que los has bendecido, por todas las veces que has estado presente en las buenas y en las malas, en las ocasiones que han estado enfermos, que han estado asustados, que han estado angustiados, que han estado indefensos. Tú has estado ahí caminando a su lado, pasando tu mano por sus cabezas, consolándolos en él. Dolor y animándolos en la alegría, siempre rodeándolos con tu presencia, porque ¿quién mejor que tú para cuidarlos? ¿Quién mejor para curar sus fiebres? ¿Quién mejor para palmear sus espaldas? No hay nadie más, nadie como tú, Señor, nadie tiene tu grandeza, nadie tiene tu poder, nadie tiene tu amor, ese amor infinito que hace maravillas por nosotros y que siempre será mi consuelo y mi auxilio. Señor Dios, quiero agradecerte por venir a esta tierra y elegirnos a nosotros como tus hijos, porque sé que por eso nos amas sin ninguna condición, solo quieres que te sigamos, que sigamos tu camino, que escuchemos tu palabra, que es la luz que ilumina el mundo. Permite que mis hijos puedan ver esa luz, que escuchen tu evangelio, dals un corazón sincero, quiero que conozcan tu luz y que reciban tu salvación. Alúmbralos con tu luz, manifiéstate ante ellos con claridad, así podrán conocerte, podrán amarte y te invocarán siempre que te necesiten, te servirán donde sea que estén, clamarán tu nombre cada día, reconociéndote como su único Salvador. Ese es mi anhelo, Señor, que mis hijos te vean como su Padre, que quieran estar cerca de ti, deseando tu presencia en sus vidas, escuchando tu palabra, rodeados de tus maravillas, contemplando la obra hermosa que has creado, porque tú creas todo, el sol, las estrellas, todo lo que es bello, y a mí me diste el regalo más bello que creaste, que son mis hijos. Son dádivas que resplandecen en mi hogar y que hacen la vida más hermosa. Por eso te agradezco todos los días, te pido de rodillas que los cuides y los bendiga siempre. Mis hijos están creciendo, aprendiendo cosas nuevas, explorando su identidad. Te pido que les otorgues tu gracia, que les proveas de buenos pensamientos, de una mente limpia que sea brillante y con buenos objetivos, y que los usen siempre para tu gloria. Ese es mi mayor anhelo, que todos sus dones y regalos los usen para alabarte y para glorificarte y para caminar bajo tu guía, porque sin ti no hay nada, no tenemos nada sin ti, Señor. Contigo estamos a salvo, contigo estamos protegidos, contigo tenemos todo y más, por eso no queremos alejarnos de ti. Nuestra familia está centrada alrededor de tu presencia. Hemos criado a nuestros hijos para que sigan todas tus normas. No nos abandones. Quédate con nosotros, ilumínanos con tu luz, protégenos de la tempestad. Sin ti estaríamos perdidos, echados a nuestra suerte, sin nada a lo que atenernos, sin nada en nuestras manos, porque sólo tu amor salva, sólo tu amor nos protege, sólo tu amor nos puede rescatar del abismo. Mis hijos no tendrán una mejor protección que la tuya. Solamente tú nos das amor incondicional, un amor infinito que nunca se acabará, que siempre estará con nosotros y que nunca nos abandonará. Por eso nos aferramos a ti con todo nuestro fervor, porque sabemos que tú nunca nos soltarías, por muy lejos que caigamos, por mucho que nos alejemos. Tú siempre nos esperas, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestra única fuerza. Te amamos, Señor, eres el pilar de nuestra familia. Por eso mis hijos están en las mejores manos contigo. Amado Padre Celestial, sé que estás presente en cada paso que damos, en cada camino que transitamos. No hay nadie mejor que tú para otorgarnos lo que nuestros corazones desean, y tú sabes que lo que quiere mi corazón es que mis hijos estén protegidos y sanos. Solo tú puedes concederme el mayor anhelo de mi corazón, porque mis hijos están dentro de mí, y si algo los daña, también me dañará a mí. No soportaría verlos sufrir, y por eso te ruego que los tomes entre tus manos y los tengas a tu lado siempre, manténlos siempre a tu diestra, siempre a tu derecha, porque será como si yo los cuidara siempre. Pero yo no puedo estar siempre con ellos, así que te los encomiendo a ti. No tengo dudas de que tu amor por ellos es tan grande como el mío, de que están dentro de tu corazón como están en el mío, porque los ves con ojos de Padre como yo también los veo. Tú estás en todas partes, como yo no puedo estarlo. Tú apartarás todo el peligro que yo no veo, tú serás mi voz cuando ellos no puedan oírme, serás mis brazos cuando yo no pueda abrazarlos, serás su compañía cuando yo no esté con ellos, y les darás todo tu amor con la misma intensidad que yo. Tú puedes tomar mi lugar y hacer todo lo que yo hago, pero de mejor manera. Por eso te agradezco siempre que mis hijos estén a salvo a tu lado, y cada vez que salen de casa, los pongo en tus manos. Sé que volverán siempre, porque tú los haces regresar a mí, y cuando se vayan de mi casa, sé que tu presencia nunca se irá de su lado. Por eso estaré en paz esperando el día que vuelvan a la casa donde crecieron y aprendieron a amarte infinitamente. Glorioso Señor, ahora quiero agradecerte por los hermosos y maravillosos hijos que me has regalado. No podría haber pedido por hijos más adorables que los que tengo. Sé que tú me elegiste para cuidar a estos seres maravillosos aquí en la tierra. Sé que son ángeles del cielo que tú bajaste a este plano como un regalo para mí, del cual te estoy profundamente agradecido, porque son personas cubiertas por tu gracia. Todos los días me sorprenden con todas las cosas que aprenden y que saben y sé que eso es por ti, porque tú los bañaste con tu espíritu, vestiste todos tus regalos y me diste la encomienda de educarlos apropiadamente para que prediquen tu palabra por el mundo, para que sigan tus mandamientos, para que vivan bajo tu guía y para que construyan un hogar bajo tus leyes. Porque así podré demostrarte lo agradecido que estoy con lo que me has dado, este regalo tan maravilloso de cuidar a estas personas que me dan alegría y satisfacciones todos los días. Por eso me arrodillo ante ti, dándote gracias infinitas por regalarme a mis hijos. Sé que tú los cuidas, que los bendices y que bendices a nuestra familia, que nos proporcionas todo lo que necesitamos y que con tu ayuda seremos una familia santa, digna de ser un ejemplo a seguir. Por eso te doy las gracias, Señor, protégenos de todo mal. Bendice nuestro hogar, bendice a mis hijos, bendice a los hijos de mis hijos y a toda nuestra familia. Sabes que mis hijos son lo más sagrado que tengo y por eso, en tu infinita misericordia, te pido que los cuides siempre, manteniéndolos bajo tu manto en todo momento. Señor, te pido que guíes a mis hijos por el camino de la verdad, que siempre busquen tu luz en los momentos de oscuridad. Enséñales a discernir entre el bien y el mal, a tomar decisiones que reflejen tu voluntad y tu amor. Protégelos de las influencias negativas y de las tentaciones del mundo, dals la fortaleza para resistir y la sabiduría para elegir lo correcto. Que encuentren en ti su refugio y su fortaleza, que confíen en tu poder y en tu misericordia. Dals un corazón puro y compasivo, capaz de amar sin reservas y de perdonar sin rencor. Que sus vidas sean un testimonio de tu amor, un reflejo de tu bondad y de tu gracia. Haz que cada día de sus vidas sea una oportunidad para crecer en fe, para acercarse más a ti y para conocer tu palabra. Que se deleiten en tu presencia y encuentren gozo en tu servicio. Señor, te ruego que les des amigos que compartan su fe, que los animen y los apoyen en su caminar contigo. Que encuentren en la comunidad de creyentes un lugar de apoyo, un lugar donde puedan crecer y ser edificados. Que en su corazón siempre haya un deseo profundo de buscarte, de conocerte más y de vivir conforme a tu voluntad. Que tu amor sea la fuerza que los impulse, la luz que ilumine su camino y la paz que llene su vida. Te pido también por su futuro, que sus sueños y aspiraciones estén alineados con tus planes, que cada paso que den sea guiado por ti, que encuentren éxito y realización en lo que tú les has llamado a hacer. Bendícelos en sus estudios y en sus trabajos, que sean diligentes y dedicados en todo lo que hagan. Que encuentren alegría en su labor y que siempre recuerden que todo lo que hacen es para tu gloria. Y cuando enfrenten desafíos y dificultades, dals la confianza de saber que tú estás con ellos, que nunca los dejarás ni los abandonarás, que en ti tienen una esperanza segura y una roca firme. Te agradezco, Señor, por la bendición de ser padre, por el privilegio de cuidar y guiar a estos preciosos hijos. Ayúdame a ser un ejemplo de tu amor y de tu gracia, a vivir de tal manera que ellos vean en mí tu reflejo. Dame la sabiduría para enseñarles tus caminos, la paciencia para guiarlos con amor y la fe para confiar en que tú tienes un plan perfecto para sus vidas. Señor, en tus manos pongo a mis hijos, confiando plenamente en tu cuidado y en tu amor. Sé que bajo tu protección estarán seguros, que en tu presencia encontrarán todo lo que necesitan. Gracias por escuchar mi oración, por estar siempre atento a nuestras necesidades. Te alabo y te glorifico por tu bondad y tu misericordia, por ser un Dios fiel y amoroso. Que toda nuestra familia pueda vivir siempre bajo tu bendición, que en nuestro hogar reine tu paz y tu amor y que juntos podamos ser un testimonio de tu gracia en este mundo. Señor, así como el Salmo 23 dice que eres nuestro pastor y nada nos faltará, te ruego que seas el guía y el protector de mis hijos. Haz que caminen por verdes pastos y que encuentren descanso junto a aguas tranquilas. Que en los momentos de angustia encuentren en ti la paz y el consuelo que sus almas necesitan. Restaura sus almas y los guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Cuando caminen por valles de sombra y de muerte, que no teman mal alguno, porque tú estás con ellos. Tu vara y tu callado los infundirán aliento, dándoles la seguridad y la confianza de que siempre estás a su lado. Repara una mesa delante de ellos en presencia de sus enemigos. Unge su cabeza con aceite y su copa está rebosando. Que puedan sentir tu abundancia y tu bendición en cada aspecto de sus vidas. Ciertamente el bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida y en tu casa habitarán por largos días. Que tengan la certeza de que, pase lo que pase, siempre estarán bajo tu amor y tu cuidado, que nunca les faltará tu protección. Así como en el Salmo 91, te pido que mis hijos habiten al abrigo del Altísimo y morén bajo la sombra del Omnipotente. Que puedan decir con confianza, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Líbralos del lazo del cazador y de la peste destructora. Cúbrelos con tus plumas y bajo tus alas encontrarán refugio. Tu fidelidad será su escudo y su baluarte. No temerán el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que acecha en la oscuridad, ni la plaga que destruye al mediodía. Aunque caigan mil a su lado y diez mil a su derecha, a ellos no les afectará. Solo con sus ojos verán la recompensa de los impíos. Porque han puesto su amor en ti, tú los librarás y los protegerás. Los honrarás y les darás larga vida, y les mostrarás tu salvación. Señor, que cada día mis hijos encuentren en ti su refugio y su fortaleza. Que vivan bajo la sombra de tus alas y que siempre recuerden que tú eres su protector. No importa los desafíos que enfrenten, que siempre puedan confiar en tu poder y en tu amor incondicional. Gracias por ser el pastor y protector de nuestras vidas, por tu infinita misericordia y tu amor sin límites. Te alabo y te glorifico por todo lo que haces por nosotros y especialmente por la protección y bendición sobre mis hijos. Señor, tú eres el buen pastor de mis hijos y nada les faltará mientras estén bajo tu cuidado. En verdes pastos los haces descansar, junto a tranquilas aguas los conduces. Restaura sus almas, Señor, y guíalos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Cuando pasen por valles oscuros y de sombra de muerte, no temerán mal alguno, porque tú estás con ellos. Tu barra y tu callado son su consuelo, brindándole seguridad y fortaleza en cada paso. Preparas una mesa delante de ellos en presencia de sus enemigos, unge su cabeza con aceite y su copa rebosa de tus bendiciones. Cegaramente el bien y la misericordia lo seguirán todos los días de su vida y habitarán en tu casa por largos días. Que siempre sientan tu amor y tu protección y encuentren en ti su refugio y su paz. Al abrigo del Altísimo habitarán mis hijos y morarán bajo la sombra del Omnipotente. Dirán al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Líbralos del lazo del cazador y de la peste destructora. Cúbrelos con tus plumas y bajo tus alas hallarán refugio. Tu fidelidad será su escudo y baluarte. No temerán el terror nocturno ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que acecha en la oscuridad, ni la plaga que destruye al mediodía. Aunque caigan mil a su lado y diez mil a su derecha, a ellos no les afectará. Con sus ojos verán la recompensa de los impíos. Porque han puesto su amor en ti, tú los librarás. Los protegerás y los honrarás. Los llenas de larga vida y les muestras tu salvación, ofreciéndoles tu amor y tu presencia siempre. Que mis hijos vivan bajo tu sombra protectora, sintiéndose seguros y amados por ti. Padre celestial, te doy gracias por ser el refugio y la fortaleza de mis hijos. Confío en tu poder y en tu amor incondicional. Y sé que bajo tu protección estarán seguros y bendecidos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!